Para avanzar en la igualdad sustantiva en salud entre mujeres y hombres en el marco de los derechos humanos, se requiere de pautas normativas y jurídicas que garantizan la incorporación de la perspectiva de género en políticas, acciones y programas públicos. 7. Existen leyes e instrumentos que obligan al Estado a garantizar, proteger, promover y respetar los derechos de las personas, lo que se traduce en eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, así como en reducir las brechas de desigualdad que persisten entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, como la educación, la economía, el trabajo, la toma de decisiones y, por supuesto, la salud. Resulta vital que todas las personas involucradas en el ámbito de la salud, conozcamos, apliquemos y difundamos las normatividades en materia de equidad de género y derechos humanos, suscritas tanto en ámbitos nacionales como internacionales. Marco normativo internacional Uno de los instrumentos internacionales más importantes sobre los derechos humanos de las mujeres es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o CEDAW, por sus siglas en inglés. Esta legislación fue aprobada en 1979 y México la firmó en 1980. Con más de 187 países adheridos a la Convención, la CEDAW precisa todas las formas de discriminación que persisten contra las mujeres en el mundo y establece los lineamientos que deben seguir los estados para reformar sus leyes y acciones con el fin de lograr libertades fundamentales, como el derecho de las mujeres a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental. Otra importante normativa internacional es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención Belén-Dopará. Firmada en Brasil en 1994 y ratificada por México en 1998, este instrumento tiene como objetivo el desarrollo de mecanismos para proteger y promover el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, en el ámbito privado y público por igual, donde se contempla el lugar de trabajo, las instituciones educativas, los establecimientos de salud o cualquier otro lugar. A su vez, se cuenta con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, creada y aprobada en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, gestada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta declaración establece un programa para promover los derechos de las mujeres en diversos ámbitos, con el objetivo de que niñas y mujeres de todo el mundo ejercen su libertad y derechos como el de tener educación, vivir sin violencia, garantizar su participación en la toma de decisiones y el derecho fundamental para controlar todos los aspectos de su salud. Así como se cuenta con instrumentos internacionales que tienen el objetivo de garantizar los derechos humanos de las mujeres, en el país también se han promulgado y firmado muchas leyes, cuya tarea es promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la salud, y que resulta vital consultar y conocer. Marco normativo nacional La Política para la Igualdad de Género en México está promulgada en el documento más importante del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Carta Magna precisa en su primer artículo que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y en este sentido establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. En la misma ruta, el artículo 4 establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. En ese marco se desprenden importantes normativas, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en 2006. Esta ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a través del establecimiento de mecanismos y lineamientos institucionales que orienten el cumplimiento de una igualdad sustantiva. En el ámbito de la salud, esta ley obliga a las entidades federativas a incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas y programas de salud mecanismos adecuados para dar atención a la salud de mujeres y hombres, con la garantía de un acceso igualitario. Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objetivo la erradicación de la violencia contra las mujeres conforme a los principios de igualdad y no discriminación, a partir de la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios. En el marco de la Política de Salud Integral de las Mujeres, esta ley establece que se debe diseñar la política de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres con una perspectiva de género. Otras leyes federales que incorporan principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género en sus diversos artículos y reformas y que tienen un importante impacto en el ámbito de la salud son la Ley de Planeación, que promueve el acceso equitativo a bienes, recursos y beneficios entre mujeres y hombres, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece los dinamientos para la asignación de recursos que promuevan avances en materia de igualdad, o la Ley Federal de Trabajo, que establece el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. A su vez, cada entidad federativa cuenta con su propia Ley para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y su Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que debe garantizar a nivel estatal el cumplimiento de las acciones, programas y estrategias antes mencionadas. De estos marcos normativos emanan instrumentos nacionales cuyo objetivo es garantizar y conducir la implementación de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 instaura la incorporación de la perspectiva de género como una de sus tres estrategias transversales para promover acciones, métodos y programas que garanticen y promuevan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la idea también de erradicar toda forma de discriminación y violencia de género. Por otra parte, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, también conocido como Proigualdad, tiene la tarea de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante una planeación, programación y presupuestación pública integral que incorpore la perspectiva de género. De todas estas legislaciones y normativas, y en la ruta establecida por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, emana el Programa Sectorial de Salud Procesa 2013-2018, que establece los lineamientos, pautas y acciones para lograr las condiciones óptimas de salud para mujeres y hombres que atiendan sus necesidades prácticas y estratégicas, donde se considere su pertenencia cultural y el pleno respeto al goce de sus derechos humanos. En este marco, es que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva establece sus lineamientos, políticas y acciones. A través del Programa de Acción Específico de Igualdad de Género en Salud, se establece implementar la perspectiva de género en los programas y servicios de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. El fomento a la sensibilización, capacitación y formación de género en salud y derechos humanos del personal que brinda a los servicios de salud. La promoción y revisión de la documentación de inequidades de género para combatirlas en el marco de los derechos humanos. Y el impulso de una cultura institucional con perspectiva de género en los servicios de salud, con énfasis en la prevención del hostigamiento y acoso sexual. Este programa tiene como objetivo general avanzar hacia la igualdad sustantiva en salud entre mujeres y hombres en el marco de los derechos humanos, a través de la planeación, programación, presupuestación y prestación integral de servicios de salud con perspectiva de género y libres de toda forma de discriminación. Como puedes ver, las acciones, programas y estrategias que lleva a cabo el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva están enmarcadas en toda una serie de instrumentos normativos internacionales y nacionales que resulta muy importante conocer, consultar, respetar y promover. Solo mediante el compromiso y las acciones que promuevan estos derechos por parte de todo el personal involucrado en los servicios de salud del país es que se logrará la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la salud con una perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. Gracias. Gracias. Gracias.